¿Estás lista? Sí. ¡Libre soy! ¡Cantan y amigos! ¡Suerte! La nieve pinta la montaña, hoy no hay huellas que seguir, y la soledad un reino, y la reina vive en mí, el viento ruge y hay tormenta, seguro en mi interior, una tempestad que me salió. Lo que hay en ti, no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libertad sin vuelta atrás! ¡Libre soy! ¡Libre soy! También relucar Y me siento en paz Porque Libre soy Libre soy Y me siento en paz Hoy Soy Lista sin vuelta atrás Y diría Sí Me quedo aquí Libre soy Libre soy El frío es parte también de mí ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Nadia Rincón! ¡Bravo! ¡Buenos días!